Bien, si es que ustedes quisieran extender sin cambiar el, digamos el, aquí de hecho, vamos al bastidor de efectos y lo voy a deshabilitar para que no se escuche. Ese es el audio original, ¿no? Entonces, digamos que, voy a poner eso un solo, quiero estirar un poco esto porque, no sé, si es que vemos el video, el personaje sigue hablando acá, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es estirar un poquito esto, ¿ya? Entonces, para eso, aquí arriba tengo que habilitar un relojito, una amplificación del clip global, aquí es un relojito, hago clic acá, y aquí arriba aparecen unos triangulitos y con eso puedo estirar el audio, ¿ya? Por lo general, lo que son los avisos legales en los avisos de publicitarios de radio, por ejemplo, se hacen así. Yo puedo cortar esto, no voy a perder el... No cambió el tono, pero sí cambian los tiempos, ¿ya? Con eso se puede estirar un poquito. Pero un poquito, que no... Un 20% a lo más. Si yo te gano, le puedo decir a todos... Porque si no, se empieza a cachar la edición, digamos, la postproducción. Y la idea es que suene relativamente natural, ¿ok? Eso sería. Si, ya... Y ya... Y ya...